Exactamente, es una capacitación para todo el personal policial de esta zona de ANTA y estábamos haciendo hincapié en lo que es nosotros, la parte investigativa y la parte criminalística que en un lugar de un hecho grave, trascendente, tenemos que tomar recaudos precisos para llegar a esclarecer un hecho, hablamos de hecho grave siempre. Es cuando actúa por lo general la brigada de investigaciones, no en todos los casos actúa así. Claro, no en todos los casos, y a esto nosotros tenemos que tener elementos para trabajar, vamos por antecedentes, por antigüedad, huellas de atilares, huellas de pisadas, etc. Ahora se nos sumó algo muy especial que es odrología forense, justamente acá la licenciada es la que lleva a cabo en la provincia de Salta y en la policía de Salta este tema, y bueno, tuvimos hoy una capacitación en este sentido, ya venimos trabajando, capacitándonos, pero bueno, hace falta reforzar los conocimientos, los avances que hay en este tema, y es esencial, hoy gracias a Dios contamos con la presencia de policías de toda el área, también estuvo presente el juez de garantía, los fiscales, auxiliares fiscales, porque son parte del engranaje de justicia que tenemos que usar esto, no manejar esta herramienta. Así que bueno. Y de hecho no se puede sobrepasar ninguno de estos estatus, ¿verdad? Y como para que el procedimiento salga de la mejor manera posible. Exactamente, tenemos que trabajar en conjunto, es el fiscal el dueño de una acción, pero nosotros somos los que estamos ahí, somos los auxiliares de justicia, el juez de garantía es el que va a dar lugar a algunas medidas que pide el fiscal, así que estamos todos, gracias a Dios, compenetrándonos en este tema, así que bueno, era lo ideal. Ahora, ¿a partir de cuándo se puede contar en este caso con la División Investigativa Calina? ¿De hace poco tiempo o siempre fue una herramienta que ustedes en este caso pueden utilizar a la hora de buscar esclarecer un hecho? En la Policía de Salta 2017, licenciada, 17, ¿no? 2017, 18, que ya están trabajando con esta zona, recién hablaban ellos, ya hablaban a la licenciada precisamente sobre el tema, en lo que a nivel nacional son pocas provincias que están trabajando con estas pericias o estas técnicas, así que somos agraciados en este sentido. De hecho nos contaba que ya tuvieron, ¿verdad? ¿Una primera participación, trabajo en conjunto, articulado? En Anta sí, en Anta tuvimos, hicimos en mayo, junio, junio de este año, tuvimos una intervención, me comuniqué con la licenciada, se hizo el trabajo y se hizo la recolección de olores y ella realizó el peritaje y ahí hay resultados favorables, o sea, es algo muy eficaz, ¿no? Comisario, ¿siempre se va a poder contar con esta división o tiene que partir necesariamente por lo que de alguna forma debe conocer el trabajo particularmente del fiscal? A ver, es algo que más o menos le abordaría mejor la licenciada, ¿no? Pero creo que puede ser en todos los casos, pero hay que tener en cuenta a veces los recursos, las capacidades, por eso hablamos de hechos sumamente graves. Licenciada Marilu Vázquez, bueno, hoy en este caso una capacitación, nos contaba básicamente para reforzar conceptos seguramente, pero aprender algunos en cuanto a la forma de trabajo, ¿o no? Sí, antes que nada, bueno, gracias por este espacio y me siento contenta de poder volver en este pueblo de Anta donde trabajé. Sí, bueno, en la fecha estamos dando una capacitación de la técnica de odorología forense. Bueno, esta técnica, como dijo el comisario, ya venimos trabajando desde 2017, 2018 y en el año 2019 se aprobó una resolución ministerial que está aprobada por el Ministerio Público y estamos avalados para poder emplear esta técnica de la odorología. Bueno, técnica de odorología a partir o a través de los caninos. Exacto. ¿Qué significa la odorología forense? La odorología forense es una técnica que estudia los olores humanos. Los olores humanos de cada persona es único y cada persona por segundo descama células epiteliales, por lo cual esas células se transforman en un indicio que podemos encontrar en el lugar del hecho o SNE de crimen donde el personal idóneo recolecta y a posterior es peritada con caninos entrenados y especializados para esta técnica. ¿Con cuántos caninos cuenta en este caso la división actualmente? ¿Qué se sabe? Actualmente cuenta con 5 canes en la sección odorología, pero 4 perros operativos que realizan este tipo de técnicas y el trabajo judicial solicitado por el magistrado interviniente de la causa. Licenciada, durante la charla se habló acerca de los caninos, el trabajo, pero también se hizo hincapié en la raza, particularmente porque tienen tareas distintas o no? Exactamente, como explicó mi compañero hace rato, usted pudieron presenciar, en este caso de una raza labrador que venimos trabajando, estos animales reúnen ciertos requisitos, condicionamiento, tiene que tener juego, presa, ya el instructor de can ve que este perrito reúne las características para poder detectar olores humanos. ¿La idea es por lo general trabajar con un solo can en cada operativo y no más de uno? ¿Cómo se maneja esa cuestión? Bueno, en este caso para una pericia judicial se emplean 2 canes o 3. Ideal son 2 a 3 caninos para hacer una pericia judicial y de poder detectar y hacer el cotejo del olor humano con el sospechoso. ¿Eso les permite manejar a más de un ejemplar en este caso? ¿Comparar si se quiere que todos sean un mismo olor quizás a la hora de una prueba? En este caso se realiza un cotejo, quiere decir que el olor que se levanta del lugar del hecho o escena de crimen con el olor del sospechoso que ya está demorado en la alcaldía o en la comisaría, este can va a cotejar como una rueda de reconocimiento con otros diferentes tipos de olores que son de testigos y este can es quien realiza la búsqueda del olor en una línea de exploración y si el can coteja y acierta que el olor levantado del lugar del hecho, el olor de sospechoso hay una correspondencia quiere decir que es una pericia positiva. ¿Cuánto de porcentaje en cuanto a veracidad hay el trabajo del can? Un 99 a 100% de efectividad de este trabajo que en algunos casos los juzgados lo están tomando como una prueba directa o bien esta técnica es una prueba indiciaria más. Licenciada, también se habló, entre tantas preguntas que se hicieron en esta oportunidad se habló acerca de los certificados, justamente estos animales están certificados, están avalados, ¿cómo manejan esa cuestión? Estos animales están ya certificados y están avalados por un escribano de gobierno quien certificó que estos canes están aptos para realizar este tipo de pericia judicial y ya están matriculados, cuentan con una matrícula, entonces ya está avalado esta técnica que sí son efectivos y están aptos para realizar este tipo de trabajo. Licenciada, últimas consultas, por un lado acerca del ejemplar, hablaba acerca del procedimiento que se hizo en antes, hace algunos momentos, ¿se trabajó precisamente con el labrador que hablábamos o no? Sí, se trabajó con la raza labrador, con cala, dardo y dina, son los animales que realizaron las pericias y bueno, realizaron los cotejos con los olores que se levantó del lugar del hecho y bueno, ya se obtuvo un resultado que queda en consideración de la justicia. Bien, ¿cómo creen ustedes? ¿Llegó el mensaje en este caso teniendo en cuenta que no solamente los fiscales sino incluso el juez de garantías viendo todas estas cosas? Sí, tuvimos la oportunidad acá el juez de garantías, los fiscales, auxiliares fiscales y la verdad que me siento contenta porque si bien venimos a capacitar a nuestros colegas que son los policías de distintos tipos de dependencias y unidades especiales y es bueno que ellos lo sepan para poder solicitar este tipo de técnica y poder hacer este trabajo para dar una respuesta más a la víctima y ser una prueba más para el proceso y el posterior juicio. Bueno, comisario Alarcón, una actividad similar se va a llevar a cabo, ¿verdad? ¿En horas de la tarde o no? Sí, esta tarde continuamos, la licenciada y entrenador de CANE, continuamos en la gita capacitando al personal de esa área y bueno, todos sean bien como dijo la oficial, ¿no? para dar una respuesta a la víctima cuando ocurre un hecho trascendente.